Buenos días, la verdad que es un placer inmenso para mí poder regresar a lo que un día fue mi casa y lo que va a ser mi casa hasta que yo me muera, así lo considero yo porque el jugador que soy hoy es porque Alianza me dio la oportunidad de haber debutado en primera división y contento. Fue bien fácil arreglar todo con Oscar, habíamos hablado al principio del mercado y yo se lo dije a él porque hubo interés de otro equipo, pero yo le decía a él que el único equipo donde yo quería jugar y regresar aquí a El Salvador era Alianza y gracias a Dios se me cumplió y poder regresar a Alianza de la forma institucional que está Alianza ahora en día creo que va a ser un placer inmenso y hubiera un Nelson más maduro que el Nelson que estuvo cuando estaba en la reserva y en el primer equipo, entonces sé lo que le puedo aportar al equipo y va a ser una competencia sana porque el equipo tiene un grupo muy bueno y nada, vamos a aportarle un poco de experiencia y sé la exigencia, la ventaja que yo tengo es que sé la exigencia del equipo, sé la exigencia de la afición y nada, a tratar de ganar un poco más.